En el Perú ya se aprobó la ley que prohíbe el uso de plásticos, así como las cañitas y el tecnopor usado en los platos descartables. En realidad estamos muy contentos porque por ejemplo muchos supermercados han tomado la iniciativa incluso de empezar a usar ya bolsas biodegradables que son hechas de fécula de maíz o del bagazo de la caña, pero también están vendiendo las bolsas reutilizables. Por ello se realizó la campaña contra el uso de plástico en el mercado modelo como parte del programa Plan de Acción Separe de la Comuna Huanca, a la que sumó esfuerzos la viceministra del Ambiente, Albina Ruiz Ríos. Junto a los promotores, concientizaron sobre la importancia de no usar el plástico en las transacciones comerciales que se realizan en los mercados. Efectivamente, estamos aquí acompañando a la Secretaría Provincial de Huancayo para hacer esta campaña de menos plástico, más vida y también el lanzamiento de la campaña En Casa Yo Reciclo, que es un app que lo pueden bajar en su celular, todo el mundo, baja En Casa Yo Reciclo y donde esté le va a salir el punto y le va a aparecer el teléfono, por ejemplo, del programa de separación en origen de Huancayo. La viceministra anunció el aplicativo también de celular En Casa Yo Reciclo, donde te muestra la ubicación exacta de los centros de acopio de reciclado en todo el Perú. Sinceramente le damos la bienvenida a la viceministra por estar evitando ya que nosotros utilicemos los plásticos, los sorbetes, las bolsas y muchas cosas que realmente el medio ambiente contamina. Comerciantes y compradores mostraron su respaldo a esta nueva ley, aunque aseguraron que será difícil generar un cambio total. ¡Es un plástico más vida!